Mira cómo será la pena cuando se marcha un paisano que en las olas de la mar suena requien por un gaditano Palabra de quien muy de joven queda huérfano del hombre que guía su vida, que guía su vida y que entiende los momentos recordando sentimientos que nunca se olvidan, que nunca se olvidan porque un padre es mucho más que una figura paterna yo que te voy a contar, la del tuyo ya es eterna que un abrazo de ese padre siempre sanará a su hijo que engrandece más el alma que rezarle a un crucifijo ese hijo que a San Antonio ha regalado el corazón la magia del copero de la viña que hace que sueñe más a Cádiz mi paliña Un genio que si lo veis con la cejilla al seis se te olvida un calvario que pone el alma en donar Cádiz y carnaval sin pedir nada a cambio yo no te puedo pagar el cariño que has dado yo lo digo de coña que desde el norte hasta aquí nos hiciste feliz a estos goles de San Antonio como un padre es un tesoro un beso le brindo al aire con tu música lo canto pa' que preso un maleandro de padre de padre